Estamos interrumpiendo esta transmisión para informarles que el huracán está por llegar. Se pronostican vientos de 420 kilómetros por hora y fuertes lluvias torrenciales. Este huracán se extiende por todo el Pacífico Mexicano y afectará a todo el mundo. Recomendamos a todos que se preparen, refuercen puertas y ventanas y que Dios nos bendiga.